Hola, hoy es nuestro tercer día del reto. Hoy, sencillo, disfrutar las cosas sencillas de la vida. Y hoy realmente fue un día donde focalicé mi atención en eso, en disfrutar. Disfrutar mis hijos, mi pareja, mi familia. Disfrutar una buena comida, un delicioso helado. Disfrutar el poder salir, porque en mi país hoy se podía votar. Para eliminar la corrupción. Y hoy salí a hacerlo, y sentí el placer de poderlo hacer. Sentí también el dolor de patria, porque muchos no lo hicieron. Pero después comprendí que yo no podía permitir que otros dañaran el disfrute de mi vida. Yo puedo comprometerme conmigo, pero no puedo hacer que otros se comprometan. Algunos no piensan en los países. Piensan en las personas, piensan en partidos. Y tal vez por eso se dañan la vida. Yo entiendo ahora que cada quien tiene derecho a decidir lo que quiere en su vida, pero también tiene que entender que no puede quejarse. Así que, qué bueno haber podido disfrutar de este día. La palabra del día, disfrute. Por eso esta noche, o esta mañana, porque algunos van a empezar a amanecer, cierren sus ojos y conéctense con todo lo que disfrutaron en este día. Piensen a quien hicieron feliz. Piensen que los hizo feliz. Y elijan disfrutar y tener el placer de vivir las cosas sencillas de la vida. Ese es el verdadero secreto de vivir. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. Que tengan una maravillosa, maravillosa noche, un delicioso amanecer. Y pórtense felices.